Tranquilo está tomando su desayuno, con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento, no tiene sello. ¿Qué diré el Santo Padre que vive en Roma, que le están megollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar lindo cegar el trigo. ¿Qué diré el Santo Padre que vive en Roma, que le están megollando a su paloma? ¿Qué diré el Santo Padre que vive en Roma, que le están megollando a su paloma? ¡Gracias! ¡Gracias! La piel del indio te enseñará, todas las celdas que habrás de andar, mano de cobre te ha de mostrar, toda la sangre que has de dejar. Bueno, ¿por qué no nos ponen esta música más seguido, Mirenita, desde Australia? Originalmente soy Santa Neca, dice la ciudad, ¿qué? ¿Del cielo? No, 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 la sucursal. La sucursal no se entiende muy bien aquí, pero quiere decir que es Santa Neca. Le decimos a nuestra queridísima seguidora que... Bueno, acuérdese que Radio Revolución, por eso es Radio Revolución. Esta... con esta música sí, imagínese ustedes los pueblos escuchando esta música, mañana tendría revolución en todo el mundo. Mire, Bob Marley, antes de llegar a los 40 años, Bob Marley y su canción que revolucionaba al mundo en aquel momento, allá por 1980. Bueno, había que callar esa voz. Bueno, pues, que es bastante interesante que en el mismo año, cuando empieza a cantar John Lennon canciones, como por ejemplo, que todo lo que necesita es que vivamos en paz, se convierte en un gran líder en el desarmamento, también es eliminado. Bueno, mire qué interesante. Sigamos entonces. Aquí en Radio Revolución tenemos que decirle a estas universidades y a las fundaciones que, bueno, sin ellos ahorita no estuviéramos en este especial. Bueno. El doctor dice en su libro que Arena había conseguido el 25% de los votos, convirtiéndose en ese partido, en el partido político más grande de la derecha. Fíjese usted. Para todos aquellos que siempre dicen que siempre ellos tienen la mayoría. Completamente falso. Completamente falso. Siempre ha mantenido un grupo de votos que, obviamente, a través de su poder financiero, la ultraderecha hitleriana nazista de extremo fundamentalismo en ese país, ha tenido los medios económicos para mantenerse en el poder político a través de la compra de votos. Usted sabe que la compra de votos no solamente se da a través de intercambio financiero. Bueno, el triunfo electoral del partido fue un importante retroceso para la administración de Estados Unidos en aquel momento que ya salía la administración del señor Jimmy Carter. Aunque muchos dirigentes de Arena, dice el doctor en su libro, que dijeron que personalmente preferirían los gobiernos de mano dura anticomunistas. Ellos dijeron que gracias al triunfo de ellos mismos de Arena, se lo agradecían a las ultraconservadores norteamericanos. Miren lo que dice el doctor en su libro. Dice que ellos descubrieron que los colaboradores del senador Jesse Helms, que ya les dijimos quién era el señor Jesse Helms, mantenían contactos telefónicos con salvadoreños adinerados partidarios de Arena que vivían en Miami. Dirigentes del partido en El Salvador también recibían cables desde Washington informándoles sobre la actividad a puertas cerradas en el Departamento de Estado, así como de la actividad congresional relacionada con la derecha salvadoreña. Y cuando se preguntó por el origen de estos cables, un fundador de Arena remitió la inquietud a los asistentes de Jesse Helms. 2017, usted tiene a la señora embajadora de Estados Unidos haciendo campaña electoral bien directa para Arena, e inclusive usted tiene que la mayoría de los fondos, fíjese bien de la USAID que llegan a El Salvador, la mayor parte de ellos, el 90-95%, van dirigidos al fortalecimiento en todas sus áreas de la alianza republicana nacionalista, a quien ya la embajada de Estados Unidos ha decidido que el próximo presidente de El Salvador será el protegido de el señor Bill Clinton, con su fundación Clinton, y obviamente una alianza bastante, bastante, bastante grave con la corporación esta que anda envenenando a todo el mundo a través de la comida, como es la Monsanto, de ahí viene la conexión directa, los superes de este señor, la agricultura de El Salvador, y él mismo lo ha dicho, la quimicalización de la alimentación de El Salvador, tenga mucho cuidado con eso. Bueno, el doctor sigue en su libro, y nos dice que a pesar de que el poder de Dawison ha venido declinando desde marzo de 1982, cuando ganó la presidencia de la Asamblea Constituyente, bueno, aquí me está diciendo usted que no, esto lo desconocía, pues, conózcalo, conózcalo, la Asamblea Constituyente de El Salvador estaba liderada en estos años por el líder de los escuadrones de la muerte, ahí es donde aprovechan ellos a escribir esa constitución que hoy, 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 2017, tiene al país como está, desde el punto de vista constitucionalista, en donde un lado de los puntos dice que nadie puede absolutamente hacer nada para meterse en la vida política, si no es a través de estas instituciones políticas que el mismo terrorismo económico controla. Entonces, cuando gana la presidencia de la Asamblea Constituyente, el partido Arena luce fuerte, y tiene lazos fuertísimos con los sectores conservadores en Washington. Dice el doctor que en ese diciembre el director de información del partido viajó a los Estados Unidos para recibir un curso. miren, 1982, y ahorita vea usted en el 2017, hay aproximadamente ocho elementos del partido Arena que están aquí en Washington, recibiendo un curso de relaciones, miren, con la prensa norteamericana auspiciado por quién? Por la USAID. Es que ese es el trabajo. El trabajo de la USAID es perpetuar el sistema económico de Estados Unidos en los diferentes países, en este caso, en El Salvador. Es fácil, en El Salvador es fácil. No necesitan ni un millón de dólares para hacerlo. porque este dinero lo pagan quién? Los trabajadores a través de sus impuestos. Poco después de las elecciones de marzo de 1982, en una reunión privada de la juventud de Arena, la juventud de Arena, oye bien, los que están ahora en el 2017 defendiendo el modelo económico de Estados Unidos y defendiendo los intereses de las 200 familias son estos tipos que en ese tiempo estaban recibiendo entrenamiento. Miren, la juventud privada de Arena de Aguizón dijo que tenía dos becas otorgadas por el partido republicano para que dos personas que dominaran el inglés fueran a los Estados Unidos de los gringos. Hago un curso de una semana sobre cómo desarrollar una campaña política. Estos son los elementos que hoy tiene aquí, en Arena vea dónde ha sido entrenado el próximo presidente de El Salvador vea dónde ha sido entrenado vea dónde estudió vea a dónde nació vea a dónde se desarrolló y a dónde creció de salvadoreño no tiene absolutamente ni uno por ciento y va a llegar a ser el presidente de ese país díganme díganme qué se espera de parásitos de este tipo bueno aquí acuérdese que estamos dándole lectura al libro del doctor nada de estar inventando cosas esto usted hoy en línea lo puede comprobar el candidato de Arena dice el doctor será Aguizón que deberá enfrentar al demócrata cristiano José Napoleón Duarte que acuérdese usted había estado en Venezuela por casi diez años siendo adiestrado por la agencia central de inteligencia de Estados Unidos Davison renuncia obviamente para competir en las asambleas en las elecciones presidenciales renuncia como presidente de la asamblea constituyente y meterse a tiempo completo a la campaña para llegar a la presidencia y dice el doctor como no había visto a Aguizón meterle el machete a alguien Washington restó importancia a las acusaciones y a las otras a las contraacusaciones de acuerdo a un funcionario del consejo nacional de seguridad los elementos derechistas pudieron lograr algún apoyo de los ultraderechistas de Estados Unidos mire fíjese bien un vocero del departamento de estado dijo que la red de políticos conservadores norteamericanos los relacionistas públicos abogados y asociaciones de comercio que respaldan arena han logrado darle legitimidad a este partido ultraderechista en los círculos políticos norteamericanos mire mire 2017 tiene usted a los instrumentos de la ultraderecha fascista neonazista del siglo 21 de del salvador tiene usted a fusades tiene usted a anepa tiene usted a asi y y de estas tres se derivan otras docenas más en donde están los serviles la callos decía alguien que por un miserable salario están vendiendo los intereses del pueblo salvadoreño y defendiendo los intereses de estas doscientas familias bueno el doctor dice que en san salvador un ex funcionario de la embajada norteamericana explicó que en el pasado el apoyo de los conservadores norteamericanos en arena afectó la capacidad del gobierno de los estados unidos para meter en cintura a la extrema derecha después del triunfo de reagan la derecha salvadoreña quedó convencida que el gobierno de los estados unidos nunca dejaría sin apoyo a sus élites mire revise los nombres de de los ultrafascistas de de aquel momento allá en estados unidos que eran los representantes de los israelitas también Ed Mis Ron Reagan y Jesse Helms entre otros entre otros entre otros porque si obviamente había bastantes era el partido que acababa de llegar al poder de los encontrarás el camino como ayer yo lo encontré es el tiempo del gol me estrizo grito y fusil si no se abren las puertas